¿Y ustedes ya saben lo que le van a regalar a mamá? No se preocupen, los tenemos cubiertos. Kili nos muestra diferentes opciones que te aseguro la harán muy feliz. Estamos en uno de los meses más bellos del año, mayo, el mes de las madres. Hoy vine a Magique, lugar perfecto para encontrar el regalo ideal para nuestras mamás dependiendo de su personalidad y estilo de vida. Comencemos. Si tu mamá es una mamá clásica y elegante, mi recomendación es Woman by Ralph Lauren, que con su fino aroma hará que cada uno de sus pasos sea inolvidable. Decidí también escoger un lipstick rojo clásico, L'Absolute Rouge by Lancôme, que va tan de acuerdo con su personalidad. Si bien tu mamá es moderna y de alma libre, te recomiendo el perfume Bloom by Gucci, que tiene uno de los empaques más bellos y fuera de lo común que he visto. Y lo junté con el Blush Prodigy de Clarence, y te aseguro que se sentirá en armonía con ella misma. Si tu mamá le gusta crear gran impacto a donde sea que va, escogí este perfume, la V.E. Belle by Lancôme, y lo propongo junto a esta increíble máscara para pestañas, Grandiose by Lancôme. Estoy segura que su mirada y su esencia crearán una gran impresión sin duda alguna. Y para finalizar, no podríamos dejar por fuera a la mamá deportista. Mi recomendación es Live Irresistible by Givenchy. Tan fresco y energético como su personalidad. Y en mi opinión, estos productos de Biotherm Skin Fitness para el cuidado de la piel van perfectos para después de cada una de sus rutinas, y las hará sentir, en mis palabras, reset and refresh. Gracias.